¡El exitazo! ¡Que en Perú y el mundo entero ahora lo canta! ¡La única autobisada! ¡Gloria Sánchez! ¡La canción con más reproducciones! ¡La canción que recibe tantos elogios! ¡Y hoy, para el sol y el Perú! ¡La reina del lloro por tu amor! ¡Para Bolivia y todo el Perú! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor ¡Que gana la gente bonita! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte querido Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado ¡Arriba las malditas! ¡Arriba! 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 ¡Empiezan los regalos! ¡Empiezan los regalos! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí le toques un pasito! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Ingeniero Rodríguez Otro éxito más En esta noche bonita de concierto No me pidas que yo te quiera No me pidas que yo te quiera No me pidas que yo te quiera No me obligues que yo te ame Por un cariño, por un abrazo que yo te di Me la creí, Gloria Mi amigo solo eres tú No quiero lastimar a nadie Sola, solita, estoy mejor Eres mi amigo y nada más No quiero lastimar a nadie No quiero lastimar a nadie Sola, solita, estoy mejor Eres mi amigo y nada más Es tanto chance Podría ser, podría ser Donde está vigente Santa Cruz La zona más ardiente que tiene Bolivia Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra ¡Presente! ¡Qué calor, qué calor! Para la gente original Arriba el alto Hugo Carleal Elisa Y los manos de Río Para mi gente de Sucre ¡Salud, salud! ¡Como se toma, como se baila, como se goza! Arráncame el corazón Esa es mi canción, caballero Llévate contigo mi amor Ese es mi tema Amigo al dedo ¿Para qué quiero esta vida sin tu amor? Y yo lloraré si tú te vas ¡Ay, ay, ay! Arráncame el corazón Arráncame el corazón Llévate contigo mi amor ¿Para qué quiero esta vida sin tu amor? Yo lloraré si tú te vas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, para qué? Muchas veces me juraste No separarte de mi lado Pero sin embargo lo hiciste Con crueldad, sin compasión Muchas veces me juraste No separarte de mi lado Pero sin embargo lo hiciste Con crueldad, sin compasión Y toca el bueno con los malitos arriba Los malitos arriba ¡Dónde está el club de fans de Gloria Sánchez! Para la señorita que está con su cerebral Aprovecha, visita la página oficial de Gloria Sánchez Dale like Súmate, únete Intégrate a esta gran familia Cuchillos, puñales, eso no me mata Mentiras, traiciones, eso sí me mata Cuchillos, puñales, eso no me mata Mentiras, traiciones, eso sí me mata ¡Arriba los malitos, arriba los malitos! ¿Dónde está la gente soltera? ¡Que viva la soltería! ¡Ale! ¡Otro regalo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria Sánchez! ¡Voldecita, Voldecita, Voldecita! ¡Ese grito chica! ¡Gloria de mi alma! ¡Jarito de mi vida!